¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la clorofila, un término que muchos escuchamos en la escuela en clases de biología cuando nos hablaban del proceso de la fotosíntesis de las plantas. Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver la fotosíntesis de las plantas con nuestra salud y nuestro bienestar? Pero si tiene mucho que ver y ya vamos a ver por qué. En el núcleo de la fotosíntesis está este pigmento que le da el color verde a las plantas. Este pigmento es muy importante para nosotros y debería ser uno de los protagonistas de nuestras comidas diarias. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, si aún no te has suscrito aprovecha este momento para hacerlo y toca la campana para que te avise cuando salgan mis dos nuevos videos semanales. Recuerda siempre dejar tus comentarios, son un aporte importante. Y comenzamos. El oxígeno es un subproducto de la fotosíntesis que es un proceso donde las plantas, las algas y las cianobacterias absorben la luz del sol y junto con el agua y el dióxido de carbono la transforman en su alimento. Y en el núcleo de la fotosíntesis se encuentra la clorofila que es el pigmento que le da a la planta su color verde. Y cuanto más oscuro y penetrante es este color verde significa que contiene más clorofila. Ya todos sabemos que los vegetales son muy importantes en nuestra alimentación porque contienen una amplia variedad de vitaminas, minerales, contienen fibras tan importantes para nuestra salud intestinal y hasta proteínas vegetales. Dentro de estos vegetales los verdes son fundamentales porque además de todo lo que hemos mencionado contienen clorofila. Pero ¿y qué es lo que hace que esta clorofila sea tan importante? Lo que la hace tan importante es que enlaza e inhibe enzimas y sustancias químicas cancerígenas o que son necesarias para que se activen los carcinógenos. Permite que tu cuerpo elimine esas sustancias químicas cancerígenas de manera segura inclusive las que provienen del humo del tabaco, de las carcinógenas, carnes a la parrilla, de la radiación y de los productos químicos. Tiene un efecto antioxidante que disminuye el daño que le pudieran causar o que le causan estos agentes. Y yo te pregunto ¿Sabías que ya se incluyen algunas cremas porque se ha demostrado que puede reducir los signos del envejecimiento? Inhibe la descomposición del ácido hialurónico que es muy importante para retener agua en la piel y hace como un efecto colchón en las articulaciones y en los cartílagos. También ha demostrado que ayuda a reducir el acné y los poros dilatados. Otros beneficios limpia los sistemas depurativos como el intestino, el hígado y la sangre, mejora el transporte del oxígeno por todo el cuerpo, alivia la inflamación y el dolor, estimula nuestro sistema inmunológico, impulsa bacterias beneficiosas en los intestinos y además parece tener un efecto en la producción de energía. Así que comer muchos vegetales verdes y tomar el sol es realmente favorable para la producción de energía, de la vitamina D y para producir Ubiquinol. El Ubiquinol es la forma biológica activa de la coenzima Q10, uno de los suplementos más conocidos que ayuda a que nuestras células se reparen y se regenera. De hecho es un suplemento muy recomendado por los cardiólogos para cualquier persona que tome un medicamento con estatinas para el colesterol, este suplemento protege el corazón. También esta coenzima la incorporan en algunas cremas de belleza. En personas con ciertos tipos de cáncer como cáncer de pulmón, de mama y páncreas así como en metástasis de melanoma se han detectado bajo niveles de esta coenzima COQ10. Volviendo a la clorofila ya sabemos que podemos encontrarla en los vegetales verdes y que cuanto más oscuro es este verde mucho mejor. Sin embargo la mayor fuente de clorofila la tienen las algas verdes oscuras en especial el alga chlorela que además de ser la mayor fuente de clorofila también ayuda a aglutinar metales pesados y toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo para ser expulsados. Es muy recomendada para quienes consumen muchos pescados sobre todo los grandes como el tiburón, el atún, el pez espada que son los que más acumulan en su cuerpo el mercurio por ejemplo. Limpia la sangre, el colon, el sistema linfático, además está cargada de proteínas, oligoelementos y ácidos grasos omega 3. Otra de las algas que contienen más clorofila es el alga espirulina, son las dos fuentes más importantes con múltiples propiedades saludables adicionales. Otras fuentes excelentes son las hierbas, la hierba de cebada potente antioxidante que favorece la digestión evitando el estreñimiento y los desarrollos intestinales y ayuda con el colesterol, está llena de potasio, calcio, hierba y vitamina B2. La alfalfa, cargada también de vitaminas y minerales, potasio, calcio, hierro, fósforo, es muy recomendada en casos de anemia y también es diurética. La hierba de trigo, desintoxicante, útil para eliminar los metales pesados y toxinas en la sangre es energizante, mejora el ánimo porque favorece la producción de serotonina, así que reduce la ansiedad y el estrés, por supuesto además está cargada de aminoácidos, vitaminas y minerales. En teoría estas hierbas no deberían contener gluten pero podrían por contaminación cruzada. Así que las personas que tienen alguna sensibilidad y sobre todo los que tienen enfermedad celíaca deben estar atentos. Si estas hierbas las compras directamente a un proveedor asegúrate de que no hayan comenzado a florecer o de que ya tengan brotes de semillas porque en este estado ya han producido el gluten y por supuesto que no se hayan contaminado con otros alimentos con gluten. Las algas clorela y espirulina son las dos fuentes más importantes de clorofila. Sin embargo, dentro de los vegetales que al final son más comunes en nuestra alimentación están los vegetales de hojas verdes como la espinaca, la acelga, la rúcula, los berros, el brócoli, los espárragos verdes. El perejil con muchas vitaminas ayuda a regular la hipertensión, a bajar el colesterol y los triglicéridos, es depurativo, digestivo y ayuda a refrescar el aliento. En resumen, incorpora alimentos verdes y cuanto más verdes mejor porque a la clorofila se le atribuyen propiedades. En resumen, incorpora alimentos verdes y cuanto más verdes mejor porque a la clorofila se le atribuyen propiedades como la purificación de la sangre, desintoxicación del hígado, limpieza de los intestinos, estimulación del sistema inmunológico, normalización de la presión arterial, disminución del colesterol y los triglicéridos, nivelación de la glucosa en sangre, aumento de energía e interesante en casos de anemia, problemas en la piel y envejecimiento. Una recomendación final consume tantos vegetales crudos como puedas porque tienen más oxígeno, están como se dice vivos y son excelentes para alcalinizar el cuerpo. Acá y en la descripción del video te dejo el enlace para que veas este que complementa lo que estamos diciendo hoy y te dejo otros enlaces a videos muy relacionados. Espero que te haya sido muy interesante y útil esta información, un agregado más en el camino de la salud y el bienestar. Si te gustó este video dale like, no olvides compartirlo, espero tus comentarios, un gran abrazo y ya sabes cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!